Adivina donde me hice un tatuaje. Ahí, acá. Nuestra habitual sección dedicada al tatuaje, concepto y objeto. Y volvemos a este tema porque precisamente aquí en la ciudad de Mar del Plata tiene lugar la convención mundial de la organización de tatuadores internacional. Sí, están todos aquí. O mejor todavía, Organización Internacional de Tatuadores, la famosa OIE. Sí, ya es eso. O sea, finalmente lo han asumido así. Bueno, sí, se está desarrollando la convención. Sí. Y hay distintas mesas redondas. Sí. Con otro orden de cosas. No, no. Expositores. Expositores, pero con modelo vivo. Acá está el tal. Y, bueno, ¿qué quieren que maten? Calaveres. Al modelo. Es la única forma de exponer los tatuajes. Que se hacen sobre seres humanos. Sí, sobre seres humanos. Porque tatuar a un perro es inútil. Es inútil y además el tipo no lo asume como tal. No. No cambia nada. Y además los pelos. Lo que molesta de un perro son los pelos. Sí, igual es que lo que se puede tatuar sobre el pelo, pero después... Ah, bueno, pero eso no es tatuaje. Eso se llama tintúa. Claro. Y quieren marcar los animales en la guerra. Ah, eso sí. Bueno, no es tatuaje. Nos llaman un tatuador. Además, imagínese si le tatuaran a fuego así como en la guerra. Claro. Ahí lo quiero ver haciéndote... ¿Qué le queda le queda? Eso se llama A Caballo Muchachos. Y es una larguísima milonga que da cuenta de una jornada de yerra que no tiene nada que ver con el tatuaje tal como usted acaba de decir. No, señor, yo no dije eso. En este momento entra al salón del auditorio una... Deleganilla. Sí, una... Una tropilla, soy de... Sí, una tropilla. Y ahí están los tatuadores con animales y proceden a marcarlos aquí en pleno teatro. Sí, se siente el olor a chamusquilla. Uno ahí tatuado, el tatuador está tatuado además, no por sí mismo porque... Puede ser que uno... En algunas partes, pero este tatuador... Claro, por ejemplo, entre los homóplatos es imposible. Ahí, no. Tiene que oler otro. Lo tiene que tatuar, señor. El tatuador de brazo largo es bueno para los homóplatos, más bien llamado simio. Sí. Tiende así. Bien, pero cuénteme, Barton, usted que ha estado presente. ¿Cuál es la parte del cuerpo más visitada por los tatuadores? Ah, perdón, yo ya levantaba la mano, ¿eh? Lo que más sale son los brazos. Lo que más sale, ¿en qué sentido? Salen del tronco. Sí, del cuerpo, claro. Lo más tatuado. Pero el brazo se le acaba bastante rápido. Sí, sin embargo hay otras regiones que se terminan más rápidamente que el brazo. Mire usted la oreja, se le acaba mucho más temprano que el brazo. La mejilla, la mejilla es un suspiro. No, muchos tatuadores... Usted empieza a caminar y a los tres pasos ya está en otro lugar. Muchos tatuadores no tatúan rostros. Están en contra. Hay dos corrientes. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal, cómo te va? Nosotros somos de la corriente que no come nada que tenga carne. Sí, pero eso es otra cosa. No importa. ¿Usted es vegano? Es más o menos, sí. Ah, bueno, vegano o invierno me da lo mismo, no detiene. Yo soy francés, nada más. Vegano, soy hincha del arquero Vega de River Plate. Pero, ¿usted es de los que no tatúan sobre rostros? No, ni sobre rostros, ni... Sobre partes prohibidas por las religiones, señor. Pero si a una persona ya está toda tatuada. Y bueno, le va quedando poco espacio. Claro, le queda solo el rostro. Y bueno, en un momento... Que sea lo unijerto, señor. Se terminó el tatuaje para vos. Nosotros tenemos un servicio carísimo, por otra parte, de borrado. Porque cuando uno termina de tatuarse, después lleva años y años y agregando cosas. Le quedan, como ha dicho usted, todos los rincones del cuerpo humano ocupados por algún escudo, por alguna mujer, por alguna cita literaria. Bueno, y... ¿Qué tal? ¿Cómo lo va? Muchos tatuados, doctor, sienten una especie de depresión. Fatiga del pasado. La famosa depresión post-tatuado. Sí. Ah, hay más. Sienten que el mundo ya no tiene sentido. Pero eso no siente. Porque únicamente lo encontraban mientras... Mientras había lugar... Mientras pensaban en el tatuaje siguiente. Miren que... El que viene, y el que viene, y el que viene, se terminó. Muy bien. Borrado. Miren que hay gente que... Borrado. ¿Pero lo borra cómo? Porque lo borra con otro tatuaje que lo tapa? Básicamente el procedimiento yo diría que es ese. Más que borrarlo, le ponemos una pintura blanca. Es como tatuamos con blanco todas las viejas líneas. Esto puede durar un año, borrado. ¿Un año para borrar? Un año para el negro, para colores con dos años. No, ¿por qué? Claro. Un año. No sé por qué le hago que no con la cabeza. No, porque quizás, sé que no lo sé. Ahora, ¿un año estamos hablando de todos los días ir a borrarse? ¿En qué? ¿Cuántas se le dio? Sí, claro. ¿Cómo borrar un año? Todos los días, por ahí los sábados y domingos no. Sí, pero... Pero tiene que ir todos los días, pero... El que lo hace seriamente sabe que dura eso, señor. Y tarda eso y es caro. Y te encontrás ahí como un bebé recién nacido. Sí. ¿Sabes qué? Hay una sensación, que yo le he vivido, porque yo me he hecho borrar ya tres veces. Ah. Que es, incluso la segunda vez se le fue la mano. Sí, sí, sí. Me acuerdo que tuve que viajar hasta Asunción del Paraguay en micro para que... Sí, sí. Bien. Uno siente que hay algo de cuaderno nuevo. De virginidad, dígalo con todas las letras. De virginidad restituida. Ahí está. ¿Qué es lo que siente el que empieza un cuaderno nuevo? Virginidad restituida. Si uno empieza un cuaderno en el colegio, las dos o tres primeras páginas aspiran a la perfección. Sí, buena letra. Uno subraya. A veces con un estilo caligráfico, diría yo, un poco... Afectado. Un poco afectado. Un poco rococó. Comprensible, básicamente. Sí, sí. En la escuela uno aprende básicamente afectaciones. Doble subrayado. Bien. Al cabo de tres o cuatro páginas ya viene, y nos llama a la realidad, la mancha de tinta, el error, la mala nota... La cosita al margen, el dibujito distraído de la hora libre. Sí, el dibujito que hizo un amigo, un partido de chinchón en una hora libre. Y ya el cuaderno empieza a andar más ligero, faltan cosas, te afanan mapas, ¿no? Hojas rotas. Y llega un momento que uno dice, nada mejor, finjo perderlo, y empiezo otro nuevo. Claro. Entonces uno lo tira en un basural. Ahora, ¿cómo haces con la espalda? Supongamos que hay personas que nos preguntan. ¿Y lo tiran en un basural al cuaderno? Y al otro día voy y le dice a la maestra, he perdido mi cuaderno, con cualquier pretexto. Se lo robaron, corta. La maestra aquí no le va a discutir eso. Entonces yo empiezo otra vez el cuaderno. La nota de Patricio Huerta, subrayado, tres líneas, dibujos con perspectiva. Firuleta. Todas las rayas con una regla hasta la tercera página. Otra vez. Otra vez, otra vez. Pero es, como decía Dorio, una virginidad restituida. Está el cuaderno empezado. Y en el tatuaje sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Pero ¿cuántas veces me puedo restituir? ¿Cuántas veces se puede borrar? Sí, porque yo soy de arrepentirme rápido. Son siete veces lo que dice la tradición. Siete capas de piel, siete veces. Ahora, una política que tienen los tatuadores es nunca borrar al que todavía tiene un poco de lugar. Dice, señor, ¿a usted le regalan los cuadernos? Sí, claro. Pero así no vale. No, porque, ¿sabe qué pasa? Este tipo es apresivo, que cree que el cuaderno se le acabó, que ya no hay más lugar. Y sin embargo, mire, yo hago este movimiento como que linda, manita. La palma de la mano no siempre está tatuada. No, pero eso no se puede tatuar. No se puede. Buenas tardes. No se puede. Tenemos al tatuador inglés. Sí, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Patrick Barton. Autoyutube. ¿Cómo le va, Barton? En Inglaterra, ¿se permite tatuar la palma de la mano o si considera que es una parte peluda? El adolescente. Está prohibido por ley, porque usted vio que en la mano, sobre todo en la yema de los dedos, está la identificación legal de la persona. Ahí lo quería agarrar, Mr. Barton. Usted no se puede andar tatuando las palmas de la mano. Hay gente que se hace tatuar impresiones digitales sobre las palmas, insertando pequeños cambios que lo acreditan como otro. En la espiral helicoidal, una fantasía lo transforma en otra persona. Usted comete toda clase de delitos y lo inculpan a otro. No, pero no es así. Las huellas digitales son como bajorrelieves. Sí, o bajorrelieves. Tiene una textura. Usted si no tiene que tatuar con textura. Ah, con razón. Bueno, lo dicho, pero con textura. Ah. Pero usted fue el que empezó a hablar de las huellas digitales. Sí, yo le dije. Claro, ya me parecía que nos estaba mintiendo. Pero igual podemos tatuar con bajorrelieves y con textura. Y no hay tatuajes 3D. Sí, sí, ahí está. Que te hacen el tatuaje un poco borroso. Después vos te pones anteojos. Lo robás en cualquier cine. Y te mirás. ¡Oh! Dice. ¡Epa! En tres dimensiones. ¿Qué es esto? Yo como venía en esos juguetes, hay que mover la espalda del tatuado. Entonces se mueve la espaldita y va cambiando la forma. Y parece siempre que te están mirando. Claro. Sí, ahí en la convención, allí en el hotel, había modelos que hacían incluso una especie de dibujos animados. Sí, según las contorsiones. Sí, según las contorsiones que van haciendo. Sí, según las contorsiones y veías dibujos animados. Si tenías ganas de ver. Sí, sí. No, no. Por ahí un rostro que al estirarse sonríe y al contraerse el cuerpo se enoja y se pone... Hay también historias que, como la columna de Trajano, empiezan a referir una épica subiendo por las piernas, por el torso, y se empieza desde abajo y arriba termina la historia. La historia puede ser la historia de una vida, la historia del Imperio Romano. Sí, hay que calcular bien, porque la historia lo tiene que agarrar. El final de la historia tiene que ser... Claro, porque por ahí empieza uno que llegó al cogote y todavía estaba en el trono, todavía recién empieza. Entonces empieza una precipitación de acontecimientos en el final y después de todo es bastante recomendable. Yo tenía un amigo, y creo que lo he contado en este programa, que se había hecho tatuar la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Para no perderse nunca. Claro, y porque él viajaba mucho, por su trabajo, era visitador. Hoy hemos dicho la palabra visitar tres veces en distintas inspecciones. Bueno, el caso es que este muchacho, que era visitador médico, andaba mucho en el subterráneo, y cuando no sabía dónde estaba, se desnudaba en alguno de los baños, él ya sabía en qué estaciones había estado, se miraba y decía, ajá. Porque él tenía incluso tatuados unas inscripciones que decían, usted está aquí. Sí, claro. Incluso cuando la gente le preguntaba. Era que me dijo la novia, es muy impresionante, porque se ha tatuado con una sustancia que creo que es la que excretan los bichos de luz para iluminar. Y allí la inscripción, usted está aquí, le brilla al oscuro. Ilumina. Sí, sí. Luego indelar. Yo hice la primera vez que intimamos, me dijo la novia, me lo contó porque se había peleado, entonces contaba cosas espantosas de este hombre. En la oscuridad me estaba besando él, y después en eso veo que se le prende una inscripción, que decía, usted está aquí. Y le dije, ya sé que estoy aquí. Justo el paciente. Si no te quisiera, no estaría aquí. Claro. No sabe el problema que fue cuando hicieron la línea. Y un argumento cuya... Es irrefutable. No, pero hay que refutarlo de una vez, ¿eh? Por ejemplo, usted está con una mina y comete la estupidez. Claro, a veces uno no tiene tema, ¿de qué va a hablar? Y le dice, ¿me querés o peor todavía? ¿Te gusto? No, no pregúntelo. Un hombre grande, un tipo grande. No pregúntelo, grande y feo. Como si fuera un flaco. Grande y feo. Sí, sí. Una panza por arriba del cinturón. Con él, zapatos viejos, la camisa medio afuera. Las uñas que parecen pichuñas. Claro, las uñas negras. La bragueta medio abierta. Y ella le dice, sí. Y le pregunta, ¿qué gusto? Si le hay que preguntar. Y la mina le dice, si no me gustaría, no estaría aquí. No, no hay que preguntar. Con suerte le dice eso. No, no, eso que estoy preguntando una cosa sobre mí y me contestás una cosa sobre vos, como pasa todo el tiempo. Peor si le dice, me repite la pregunta. Igual si la mina le dice que sí, que le guste, es una asquerosa y la deja a uno. Claro, claro. Sí, por mal gusto. No te voy a gustar. Conta. Salí, por mal gusto. A cierta edad, cuando a uno le contestas que sí, Se va. Entonces uno hay que, se va. Bueno, te gusto yo, entonces, ¿qué puedo esperar de una persona como vos? Claro. Ahora, para tatuarse la red de subterráneos, por ejemplo, Son cosas que, aunque sea lentamente, se actualizan. Sí, por suerte, trabajamos de consumo con las autoridades. Le hemos pedido prudencia en la construcción de subterráneos, y ellos han tenido prudencia, por lo menos. Es una construcción oriental. Entonces hacemos tiempo a tatuarnos todo sobre la red. Claro, tiene tiempo. Porque la línea ya llegó a Carabobo. Sí, sí, acá, justamente acá. La flechita no sé quién me la agregaron. Porque se supone que va a continuar esa, ¿no? Va a continuar, sí, sí. Va a seguir un poquito más arriba. Sí, sí. A ver ese tigre, sí. Las que continúan son difíciles, ¿eh? Y porque no vale que pase hacia atrás por la espalda. Sí, vale, vale, vale. Vale que sea abajo. Vale, sí, vale. La ley llega hasta los dos congresos que se los ojitos acá. Claro. Ah, mira qué curioso. Vale así, bueno. No, no, nace en el pie. Nace en plaza de mano. Nace en el pie y sigue así. Ahora, dígame si yo... O sea que el congreso no está en el... No está, no, no, miren, ahora que lo pienso. Usted está allí, lo lamento. Si usted se tatúa, pongamos por caso, el rostro de la mujer amada. Ay, Dios, no permita. Ese es un compromiso. Y bueno, y de pronto... Casi habíamos dejado para el final de la chat, porque, ¿no? De eso quería hablarte. Mira, yo tengo mucha experiencia en esto. Y muchas veces me he tatuado el rostro de mujeres amadas, etc. Y he tenido que borrarme las etc. Sí, de así. Porque el objeto amado cambia muchas veces, etc. Pero no se puede ir cambiando el rostro mismo. No, eso no se puede. Uno lo hace, pero por dentro. Hay una historia tremenda, una historia terrible que le pasó a un amigo nuestro. Que el tipo se tatuó el rostro de la mujer amada. Y entonces dijo, ojalá este rostro permanezca, etc. Y fue como el retrato de Dorian Gray. Le empezó a cambiar el rostro de la mina en el tatuaje. La mina seguía siempre joven. Y el tatuaje era una viejardra, pero horrible. No, lo que me contaba uno de los amigos tatuadores, un señor creo que era de Bélgica. Sí. En Bélgica. ¿Qué? ¿Se tatuaron mucho? No, no. Pero este señor vivía en Bélgica. Delga. Dice que un día tuvo dos pacientes, o clientes. Sí, clientes, ¿no? Sí. Bien. Y cada uno vino con su foto, eran fotos de la mujer amada. Bueno, abrevio la historia, equivocó a los pacientes. Ay, Dios mío. Solo los pacientes y no los retratos, porque si hubiera equivocado los retratos y los pacientes, una equivocación hubiera neutralizado la otra. De manera que al paciente A le tatuó la mina de B y así. Ah, ¿y fue a la casa o a donde fuere? El tipo, no, sí. Y se sabe a donde fue, ¿no? No, inmediatamente se dio cuenta. Se dio cuenta. Y se dice, esta no es la mujer amada, yo no salgo con semejante bagallo. ¡Ey, señor! Y el otro dijo más o menos lo mismo. Con esa cara de atorrante yo le daría bolilla a una mujer. No sabés lo que fue. Bueno, dice, ¿cómo hago yo a volver a mi casa y que la mujer amada vea que tengo tatuada a otra mujer desconocida? ¿Cómo le explico? Ah, eso. Al tipo le preocupaba cómo le explico. Pero no, ¿cómo le explica? Claro, si bien se mira, es lo menos preocupante. Sí. No, convinieron en intercambiar novias. Sí. Bueno, no sé si es una salida legal. Claro. Y se miraba, dice, ¿sabés qué? Dice, ¿cuándote a tu casa? Y peneate. Y decirle que se vaya. Y yo justo me paro en la esquina y me hago una en contra de ellos. Le digo, siempre soñé con usted. ¿No me cree? ¿No me cree? ¡Tromo! ¡Mire! ¡Ay, estoy avejentada! ¿Y funcionó el plan? No. No, no, fue eso. Fue la tragedia. No, pero el tatuador era tan malo que todas las melas se parecían. Pero todas parecían las mismas. Lo conozco. El tatuador cubista, ¿eh? Sí. Bueno, no tiene mucho desarrollo en su carrera. Vio que el tatuador que practica el cubismo... Usted dice directamente el tatuador no figurativo. No figurativo. Claro, que va por lo abstracto. Tienes que andar explicando lo que es. Claro. Pero es mejor, en ese caso, esto... Sí. Y mostrás algo, unos cubos y cuadrados. Sos vos. De perspectiva, sos vos. Claro. O es tu amor. Hay gente que anda por la vida, sí. Hay tipos a los que les gusta la mujer abstraca. Sí, cubista, incluso. El sueño de la mujer... Sí, claro. Esa, esa, fue un mujer fantasma. Sí, sí. Sí. De Lacan. Es ese. Es el sueño de un invento, de una cosa que en realidad no existe. ¿Cuándo viene la mina verdadera? Con su cédula de identidad, de intercambio. Sí, con su pasado. Su pasado, su domicilio. ¡Ay, Dios! Sus cepillos de dientes. Porque todos esos detalles que estropean, ¿no? Cualquier figura. Usted la ve y ya se enamora menos. Claro. Pero ¿y qué mujer le gusta a usted? La que no existe. ¿Por qué se dice mujer ideal? Porque es una idea, señor. Nosotros tratamos, los tatuadores, de no prohijarse, me está en esa opinión. Claro, que no, señor. Porque nosotros trabajamos mucho con mujeres concretas y que se llaman de un modo. Sí. Pero lo que sale más que el retrato es el nombre. Sí. Y tal vez por una mayor fe en que el nombre Ana se parece a Ana, en cambio el retrato no. Siempre vas a encontrar más personas con el nombre igual que con el rostro idéntico. Esto es una ventaja. Bueno, sí, pero también la habilidad del tatuador se demuestra más en los rostros. Es bueno, viejo, pero... Rostros también con mucha enredadera alrededor, un colibrí que pasa. Sí, nosotros trabajamos con mucha cintita de escudo, mucho gorro frigio, muchos laureles. Eso va disimulando algunas imperfecciones. Claro. ¿No? Claro. Yo me hice tatuar músculos. ¿Qué se hizo? ¿Un bíceps? Este, mirá. Me hice todo acá dibujado en los abdominales. Ardominales. Entonces yo voy a... Ah, mira, pero ¿qué es eso? Sí. Yo voy al gimnasio, entonces empiezo a hacer abdominales, y todos dicen, ¿qué abdominales? Y yo no digo, me los tatué, sino que sonrío. Sí, sonrío. Después cuando empieza a caer el tejido... El tejido cae, pero el dibujo no, compañero. Sí, sí, pero... Y se hace el tatuaje más arriba. Claro. Y viene a... Otro pedazo de carne viene a ocupar lo que antes eran abdominales. Claro. Es así, el ser humano es así. El pectoral pasa a ser abdominal. Claro, pero se lo ve claro. Y el abdominal pasa a ser privado. Claro. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual... Todos los asistentes serán tatuados gratuitamente. Adelante. Pausa.